Parcelas en el Oriente. Disfrute de la tranquilidad del campo con los servicios de la ciudad. Ideal para el descanso, el deporte, pasatiempo y plan de recargo. A solo 1.5 kilómetros del casco urbano de Marinilla, en la vereda El Socorro. Transporte público tres veces al día. Ruta de domicilio sin recargo, de víveres y retigas domiciliarias. Facilidades de acceso por las principales vías pavimentadas. Lotes desde una cuadra a cuatro cuadras. Día de Campo Un grupo de mujeres que forman parte de un costurero social que funciona en el fuerte ecológico en la vereda Piedras Blancas del municipio de Guarne, fue creado por Adriana González, al ver la necesidad de hacer visible la labor de la mujer campesina, que después de terminar sus oficios no tenían que invertir su tiempo libre. Fue así como nació esta maravillosa idea de capacitar a un grupo de mujeres que además de aprender, ganan dinero al vender lo que elaboran. Luz Adriana, ¿cómo está? Muy bien Mario, muy bien y pues muy contenta de que estés por acá visitando nuestro costurero. Novia, usted por recibirnos, qué proyectos tan bonitos y además que hacen un trabajo social bastante importante. ¿Cómo nació este proyecto? Bueno, él nace pues como de la idea de nosotros mirar que en las veredas siempre tenemos aquella clase de mujeres que porque les queda muy lejos visitar como la ciudad o el municipio y la forma de capacitarse. Entonces dije vamos a traer como que más bien un costurero a las veredas para que a ellas les quede fácil estar aquí, aprender, capacitarse y hacer tanta cosa que existe para el turista que le gusta cuando nos viene a visitar. Y qué bueno que además que saquen tiempo para ellas mismas como desestresarse y pasar rico con ustedes chismoseando. Sí Mario, eso fue lo que me di cuenta, que ellas vivían muy tristes, de pronto pues dedicadas como solamente al hogar y cuando descubrieron toda la capacidad que ellas tienen, les saqué pues toda esa, toda la forma que ellas tienen de saber que ellas saben hacer cosas. Solamente hay que pegarles un empujoncito y ayudarlas porque la creatividad que tienen cada una de ellas es fascinante y eso lo descubrí y me fascinó. Y que ellas mismas descubran toda esa potencialidad que tienen, ahí quieta y tanto producen para ganar unos pesitos pero también para decorar sus casas. Claro que sí porque empezamos en eso aprendiendo y yo les entregaba todo lo que hacían, vaya lúzcalo en su casa, que mi mamá cumple años, vamos a hacerle este tapetico. Entonces así fue empezaron y les empezó a gustar todo eso haciendo regalitos. Qué bueno, algo interesante que veo que cada trabajo que hacen usted se los vende y ganan un dinerito y dejan un mínimo para el sostenimiento. Sí Mario, aquí aprovechando el parque y el turista entonces dijimos hagamos en el taller un almacén, recibamos todo lo que hacemos y aprovechamos a ese turista que ellos viendo que es la mujer cabeza de familia y desplazadas que lo elaboran, pues aprovechamos y se lo vendemos y ahí tienen esas platicas. Yo les abro a cada una un cuadernito y les llevo como el récord, les entrego la platica, a veces ellas quieren ahorrar y entonces en diciembre se les entrega la platica. Son felices, aprendieron a ahorrar, aprendieron a manejar su dinero y ahora pues son felices porque hacen una cosa, la vendemos y ya con eso ellos tienen para el sustento. Yo pienso que con una buena directora de orquesta, como dice el cuento, porque a veces gerenciamos, no, es que usted manda, usted dice no mandar o delegar, pero es que se necesita para guiar a las personas tan lindas a que aprendan, a que ganen dinero, a que se entretengan y bueno, usted con estas niñas también, unas se quedan, me he contado, otras aprenden, se van y el trueque también. Sí, han surgido cosas muy interesantes también, hay unas que se han animado a tener sus propios talleres desde su casa y a mí me fascina y les he ayudado mucho, porque entonces ya hay unas veredas más lejos, entonces ya hay otro taller, nos ayudamos muchísimo, que necesitan, o ellas me traen la mercancía, le damos vuelta a la mercancía, ellas allá y yo acá, me gustó mucho esa parte, otras consiguen empleos, por ejemplo en Arbí, que estamos con también un lugar donde ellas pueden vender sus productos, entonces como lo aprendieron, se fueron, allá hacen sus cosas y las venden, entonces ya me llegan, son las hijas, ya quedaron las mamás aprendidas, entonces ya me mandan la hija, vea, yo ya aprendí, entonces enseñéme a mi hija, entonces es una cadenita que vamos formando, me gusta muchísimo, me encanta, porque entonces sí lo logré, lo que yo quería lo logré, de que aprendan y que tengan su propia empresita y que sepan que la artesanía es muy valorada por el turista, entonces hay que aprovecharlo. Es un estilo de vida, una forma de convivir en sociedad. Exactamente. ¿También les das el material? Sí, aquí se les regala, aquí no se les cobra, aquí se les da el material, se les entrega todo lo que ellas necesitan para trabajar, yo me muevo por ahí, hay personas que me logran ayudar, el mismo turista se da cuenta de la obra que estamos haciendo y me aparece con material, con materia prima y entonces nos lo repartimos, dependiendo de lo que cada una de ellas les gusta hacer y ya eso se ve más adelante donde se empiezan a vender las cositas, hemos logrado hacer un vivero también, entonces eso nos ayuda y logré formar un grupo como de camaradería que todas nos ayudemos, que sepamos que necesitamos y aquí no dice nadie, no, yo no puedo, no, todo el mundo ayuda y así logramos comprar lo que nos hace falta o hacer el mantenimiento de las máquinas, todo lo que tenemos. ¿Cuántas son las mujeres? Pues mira, nosotros hablamos de 40 mujeres, que hay unas que están trabajando desde su casa, que no pueden desplazarse, entonces ellas allá vienen por lo que hay que hacer y me trabajan desde la casa y las otras acá y en semana vienen unas, vienen 20, otras vienen 10, a veces vienen 5, yo no las tengo, pues no las limito mucho sino que en el momento que quieran venir, a la hora que quieran hacer y así me funciona. Libremente, que es muy importante. También me hablabas de que les lleva récord o una base de datos, ellas se sienten importantes. Claro, yo las involucro en todo lo que pasa, en todo lo que pasa, gracias a mi Dios el taller es muy reconocido por mucha gente, me han hecho muchísimos programas y ellas son prioritarias en esto porque ellas son la clave de esto, entonces se sienten muy bien, la mayoría de las veces yo no puedo estar, ellas son los que manejan, ellas saben los precios, ellas se acomodan, entonces el taller no es mío, el taller es de todas. Qué bueno, de verdad, también dices que utilizas materiales fibras que pueden ser terceras y ustedes las aprovechan, ¿cómo es eso? Sí Mario, estamos trabajando mucho con el residuo o el desecho textil, estamos aprovechando todo lo que a las empresas ya no les sirve, entonces aquí por medio de los telares lo transformamos en tapetes, en telas, en toda clase de telas, además de que es muy barato y que también pues nos lo regalan, aprendimos que en esos telares se hacen cosas hermosísimas, como podemos llamar con el reciclaje, estamos preparadas para trabajar con el reciclaje. Bueno televidentes, vemos que hay posibilidades y hay promotoras como usted Luz Adriana, por ahí ocultas, haciendo desarrollo rural, qué hermoso eso de verdad. En este costurero también encontramos la ya famosa Ruana Guarneña, ganadora del concurso Antójate de Antioquia, en la versión mejor artesanía en el año 2009, que se ha convertido en uno de los productos más apetecidos por los turistas y que dadas las condiciones de la región por su clima frío, ha sido de gran utilidad. Bueno, uno de los proyectos importantes son estas ruanas que ganaron premio, y es el producto líder de acá, del taller. Pues Mario, a mí todos los proyectos del taller me fascinan y ellos todos han tenido sus logros, pero la Ruana Guarneña es un diseño que hicimos aquí con mi esposo y con ellas hace pues muchos años, y logró ganar su premio, participamos en Antójate de Antioquia, y hemos tenido muchos reconocimientos, se creó por la necesidad del frío, de que aquí hacen muchas cabalgatas y todo eso, entonces todo el mundo era, no tienes una ruanita, no tienes una chaquetita, que qué frío, y nosotros pues empezamos a diseñar, a rayar el proyecto. Ustedes la, mejor dicho, la diseñaron y la, qué bien, hace cuánto. La creamos totalmente, nosotros, a ver, pongámosle, cinco años más o menos, que estamos con ese proyecto de la Ruana Guarneña, ya ha sido reconocida por la primera dama, el señor alcalde, muchos personajes nos han reconocido, y en pequeña escala hemos logrado exportar, ya tenemos en España, en Estados Unidos. Además es una tela muy especial. Es una tela muy térmica, estamos trabajando con el ovejero, porque es muy calorosita, porque además es muy hermosa, y se presta mucho para el diseño que nosotros pues elegimos para ello. Y tiene varios diseños. Nosotros tenemos varios, tenemos un solo diseño, lo que pasa es que sacamos varios colores, y en el diseño pues van ciertos accesorios que también se logran cambiar. Pero nosotros vamos a sacar una segunda colección, estamos trabajando en ella. Esta ya lleva pues sus cinco años, pero pues ya con esa creatividad que se nos ha despertado, y a ellas también, vamos a empezar con la segunda colección, que sabemos que va a ser muy linda también. El costo de una Ruana. Las Ruanas están a 155 mil pesos, van con su estuche, y también la persona puede escoger el color que desee. El hombre ha utilizado máquinas para realizar los tejidos desde tiempos inmemorables. Al principio, nuestros antepasados lo hacían con palos y huesos. Actualmente, encontramos varios modelos un poco más modernos. El telar es una de las formas más básicas de tejer, ya que se entrecruzan dos grupos de hilos, unos verticales y otros horizontales, dando esto unos tejidos hermosos y únicos, y con un valor agregado hecho a mano. Luz Adriana, Luz Adriana, qué interesante esta sección con los telares tan lindos, como copia de antiguos telares, ¿no es cierto? Sí, pues mira, a pesar de que el Museo Taller, a ver, yo lo digo que no es tan grande, pero logramos tener muchas secciones, como tú dices y Mario. Aquí tenemos lo que son los telares. Estos son los telares más modernos. Con ellos nosotros trabajamos precisamente el desecho textil o el residuo textil. ¿Qué son hilos? Que son hilos, que son las cuerdas elásticas, como puedes ver, con lo que se hacen las trapeadoras. Qué bien, hiciste por ejemplo este trabajo que es... Este es un camino de mesa. Camino de mesa. Exacto, con toda esa fibra que hacen las trapeadoras nosotros aquí por medio de los telares. Además, que con hilo también nosotros hacemos ponchos, hacemos individuales, aquí estamos trabajando con hilos. A nosotros nos regalan todo eso por kilos como se hacen, y mis mujeres llegan y las van envolviendo, van seleccionando toda la fibra y ya la tenemos lista. Y por medio de los telares la transformamos en todos estos proyectos que usted puede ver, Mario. Es un telar donde te relajas, aquí podemos crear, diseñar. Es algo que a ellas, a todas las mujeres les ha causado mucha empatía por ellos, porque les gusta, porque aprenden rápido y porque hacen proyectos muy, muy bonitos. Estamos con los tejidos antiguos, además. Me dices que ustedes mismas diseñan, se sientan a diseñar, vamos a hacer esto, así. Claro. Los distintos tamaños. Exacto, y ellos tienen diferente forma de enhebrarlos, y cada uno da diferente puntada como puedes mirar. Claro, sí. Si los enhebramos de una forma, por ejemplo esto se llama el camino de rosas, entonces te da esta puntada. Hay una puntada que se llama tafetán, que es la principal, entonces te da este tejido, que con él hacemos los ponchos y se ve pues muy lindo, ese es en hilo crudo. Y también, ya como te contaba, la cuerda elástica te da para hacer otro tejido, a veces con la misma puntada, pero se diferencia ese en la calidad de los hilos, que por ejemplo la cuerda elástica y el hilo, el hilo te da un tejido y la cuerda elástica te da otro. Entonces, logramos hacer proyectos muy bonitos, muy necesarios para el hogar, y muy vistosos y gustan mucho al turista. Sí, se ven bien acabados, finos, que esto dura bastante. Esto dura muchísimo, mira que pues también con el lavado no tenemos problemas a la hora de lavarlos. Y los telares, pues nosotros hacemos bastante cantidad para que nos dé para hacer muchos, muchos proyectos. Que ustedes los programan, con el dibujito, el diseño. Si hay un día especial, Mario, en la semana, en la tarde, donde nosotros nos sentamos, bueno, esta semana solo va a ser para individuales, o esta semana solo para caminos de mesa, o esta semana solo para ponchos. Entonces, ya cuando definimos qué vamos a hacer en la semana, listo. Conseguimos toda la materia prima que necesitamos y arrancamos. Nosotros tenemos en este momento cinco telares. Seis con este, este es uno que está en un proyecto de armarlo, y entonces nos da capacidad para hacer mucho trabajo. Luz Adriana, también observo que hay cantidad de cositas variadas, miscelánea, también todo eso lo producen ustedes. Sí, nosotros, las madres tienen sus hijos, entonces nosotros también aprovechamos a que las niñas y los niños cuando vienen, que decíamos, no los sentemos a jugar, sentémoslos también a crear. Entonces, hicimos una especie de capacitación con esos niños y les enseñamos a fabricar los llaveros, las aretas, las billeteritas, cositas que ellos tenían esa facilidad de hacerlo. Entonces, también quise incluirlos dentro del proyecto del taller. Que se puede llamar manualidades. Manualidades, sí. Tanto con tela, con cerámico, con piedras, cartón. Veo que también hay muchos botones, cositas artesanales que las decoran de unas semillas que de pronto se pueden arreglar. Mario, aquí todo nos sirve. Aquí todo lo que nos regalan, todo lo que llega, todo lo que yo veo. Yo soy recicladora a morir, por donde paso yo todo lo recojo. Y entonces, porque eso me ayuda a que... Hay un niño que le gusta trabajar en el telar de chaquiras, entonces, bueno, vamos a conseguir chaquiras. Entonces, hacen las manillas que puedes ver. Entonces, que haya material para todo. Entonces, aquí vienen los niños y todo, y se descrezan. Ay, pero hay todo con que trabajar, sí. Hay todo con que trabajar, y todo es para ustedes. Además, sí. Es como crear que esos niños, los hijos de estas mujeres y ellas mismas, vayan innovando, ideando cositas nuevas, y se van volviendo todos unos ingenieros de todo este cuento. Sí. Y Mario, es muy importante para mí, porque como te digo, a veces las mamás ya se cansan, no se tienen que ir para la casa, entonces es un semillerito que yo estoy haciendo, para que unos salgan y otros entren. Tener semillero en todos los proyectos es muy importante, para que algo siga funcionando para más adelante. Bueno, me contabas que alguien te hace las hamacas con esas tiras. Sí. Tenemos también, nosotros recibimos también a estos muchachos que pertenecen como a fundaciones, que de pronto pasan por un mal momento. Ellos ahí trabajan muy bien, y también me han logrado llegar al taller, a mostrarme lo que hacen ellos a través de su fundación, y yo también los recibo, entonces trabajan haciendo las hamacas. Las hamacas, entonces tú las vendes y luego les das esa platica, y ellos van dando vuelta, que hoy ya la vendió, ¿cómo hacen eso? Sí, sí, a veces me llaman o vienen, pero yo al igual como manejo una base de datos, yo a ellos los tranquilizo mucho, yo bueno, aquí la venta pues no digamos que es tan seguido, pero en el momento que yo les venda sus productos, ahí mismo, hágame el favor y viene, hago una reunioncita con la plata que hay de todos, los reúno, les entrego, hacemos cuentas, y se van felices y van a comprar material y a trabajar para traerme en masa, a veces no pueden hacerlo acá, lo hacen desde sus casas, pero al igual yo se los recibo. Bueno, y todo esto que hacen aquí lo manual de artesanías básicas y variables, podríamos decir, ¿ya eso es del almacén o también tienes en cuenta a las que la hizo? ¿Cómo hacen ahí? No, es de todos, aquí todo lo que tenemos es de todos y todos lo cuidamos, todos los acudimos, todos lo organizamos y todos lo vendemos. Porque me decías que hay mujeres que hacen su trabajo en casa, la traen, esa es otra manera de trabajar. Ah, claro, obviamente, ellas de pronto no pueden asistir mucho al taller, entonces yo les doy esa oportunidad de que lo hagan de la casa, igual me lo traen en su cuadernito, ella me trajo dos cojines, mire, Carmen me trajo dos cojines, se lo exijo, le ponemos el precio, y ahí está pendiente, igual, funciona igual al momento en que se vende, pues venga Carmen por su platica que ya le vendí sus cojines. Qué bueno, hablamos de desestrés, de tranquilidad, de pasar el tiempo, de chismosear un rato, de... es sostenible, ¿se puede vivir de esto? A ver, no digamos que se puede vivir, la razón de esto es más que todo para todas las personas que de pronto están depresivas, que están cansadas, a ver, yo he notado que en tanto tiempo ellas son felices, y llegan a los hogares a su esposo y a sus hijos, mire lo que hice, entonces ellos están felices, ya he visto casos de que les han ayudado a comprar material, entonces se puede vivir espiritualmente de esto, se puede tener tranquilidad y felicidad en el hogar y con los hijos, reunión en el hogar mostrando lo que mamá hizo o lo que el niño hizo, espiritualmente se puede vivir. Y eso es toda una fiesta en el hogar porque ven esa cortina, ven ese trabajo, ese bolso, esa maca, y lo lucen y dicen, vea, esto lo hizo mi mamá, esto lo hizo el hermanito, la hermanita. Y con mucho orgullo, ahorita más adelante vas a ver cuando ellas vengan a trabajar cómo lo hacen de bien, con felicidad, de lo que de pronto primero eran como muy tímidos, hay unas que decían, no, es que yo no sirvo para nada, eso se los quité, todas tenemos una creatividad por dentro, vamos a desarrollarla, vamos a desarrollarla, y ya quieren que se capaciten, porque primero era, no, no, es que yo no sé hacer, pero ya al ver que sí podían, entonces vamos a hacerlo un poquito mejor, vamos a pasar de lo escuelero a hacer ya proyectos mejores, se prestaron para eso y funcionó. Y pasa por un momento de que les des calidad, que les des esa función de poderlo vender con... Exacto, el mismo turista nos ayuda mucho con eso y ellas se han dado cuenta que tenemos que tener calidad, que si esto hay que hacerlo bien, que por dentro debe ser mejor que por fuera, eso ya lo aprendieron a tácticos y una estrategia que se necesita tener para que lo logremos vender. Ellos mismas lo han visto a veces cuando hay una cosa que no se les vende y pasa un año y no, y yo venga, de pronto es que falta mejorarlo, sí doña Adriana, vamos a mejorarlo y lo logramos, lo mejoran y lo venden. Y captan rápido ese mensaje tan bonito de que... Sí, sí, claro que... Y es familia y es un costurero, aquí es un costurero, traemos para algo, traemos cositas, comemos robleas, vendemos las robleas y entonces ya, inclusive yo a veces no estoy, ellas son las que abren, las que funcionan como que si fuera yo, entonces logramos formar un grupo de familia muy bonita. No es llamar la empresa, pero es un costurero que sea ejemplo para las distintas comunidades, porque esto es vida, de verdad, Dios Adriana, esto es vida y mucha gente lo toma de una manera que ya habíamos hablado de se estresarse ni de vivir un momento diferente a todas las cosas cotidianas que viven esas mujeres, que les toca tan duro. Exactamente, Mario, así es. Bueno, Luz Adriana, qué encanto esto de verdad, y más como promotora de estos programas tan bonitos con las mujeres y hombres, y bienvenidos los hombres, ¿no? Claro, claro, aquí hay hombres y mujeres por pareja. Hay casos que de pronto vengan esposos o amigos o novios y de chisme hay. Bueno, no, sí ha pasado, es que en tantos años me ha pasado de todo, pero a todos los recibimos y a todos los vamos ahí con tal de darles con que trabajen y se me queden juiciositos y no me entretengan mucho, la novia, todo se puede. Qué bueno, oiga, proyectos como estos deberían de ser ejemplo para que las entidades y municipios miren y valoren todo esto que vamos recogiendo de estas zonas tan encantadoras, estas veredas, así mismo en los diferentes municipios para que impulsen y animen a estas mujeres a que no se vayan para la ciudad. Es grave eso, los campesinos se nos están yendo para las ciudades a regalar el trabajo, al regalarlo. Eso es lo que nosotros hemos pretendido y ahora también estamos para el año entrante en un proyecto también muy lindo que es, vamos a ir a las veredas más lejos, vamos a ir a llegar a una casa, vamos a formar un grupito de mujeres por ahí unas cinco o seis con el costurero andante. Sí, entonces nos gusta mucho porque hay muchas que quieren pero que por lejos vamos a ir hasta allá. Pero suena interesante, andante o costurero andante como un almacén andante y van vendiendo y van. Bueno, ustedes también venden en sitios diferentes cada mes, ferias. Sí, hemos participado también en varias ferias, sí, lo hemos logrado muy bueno, solo que no sea ahí ese costurero y ese taller, pues logramos aquí en el parque hay buenos eventos y entonces pues la gente nos visita mucho. Sí, y se van contactando con redes que tengan como esa comercialización y hacerse conocer un poco. Claro, y ahora con las redes se nos facilita muchísimo, nosotros hemos logrado vender cosas por medio de las redes que pues eso ahora la tecnología nos ayuda mucho para todo eso. Bueno, señores televidentes, ahí vemos promotoras como ella, pujantes y que adelantan comunidades bien interesantes. Muchísimas gracias. Bueno, Mario, muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros en este día de campo. Gracias. Espero les haya gustado el programa. Hasta una nueva oportunidad. Gracias. 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 Parcelas en el Oriente. Gracias. 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 Gracias.